El análisis de casos de COVID-19 está claro, y es que en algunos cantones de la provincia de Loja el número de contagios se mantiene. En Paltas, que era algo que estaba incidiendo también en forma constante y casi diaria, aunque sea con uno o dos casos, desde hace una semana tenemos 49 casos allí definidos, y si la memoria no me falla, es más o menos unos siete o seis días que los tenemos ya como fijos, ese número de casos, Celica también, que estaba en crecimiento, se ha detenido en 27, Catamayo definitivamente se quedó en 21, no tenemos reportado un nuevo caso, Macará subió uno, Calvas ha subido más bien, ha subido a 12 casos. Lógicamente en el Cantón Loja el tema es mucho más fuerte, es mucho más incisivo por el tema poblacional. En el Cantón Loja la situación sigue siendo complicada, se registran más de 700 casos positivos con el virus, y en los hospitales Isidro Ayora y Manuel Ignacio Monteros del IES, destinados para recibir a los pacientes, no hay más espacio. 847 casos donde la incidencia mayor, lógicamente, es en el Cantón con 707 casos. Que eso implica que tengamos 535 enfermos activos, que es una cifra complicada, es una cifra completa, porque, ¿qué es lo que se produce esto? Los colapsos de no poder atender oportuna y efectivamente a todos nuestros enfermos COVID. Con los operativos de las entidades de control, no se ha logrado solucionar el problema de aglomeración de ciudadanos en algunos puntos. Ante esta realidad, la gobernadora considera que el cuidado es una corresponsabilidad de ciudadanos y autoridades. El virus sigue presente, está allí y, por lo tanto, el comportamiento nuestro, individual, debe ser completamente responsable frente a estas circunstancias. Distanciamiento social, utilización de mascarilla, lavado de manos, no eventos que haya aglomeración de personas, no visitas a los familiares en forma concurrente, no reuniones. Todos estos factores inciden para que se provoque este contagio que vemos en los números, que nos preocupa profundamente y que, lógicamente, estamos accionando en forma coordinada para poder mejorar y poder controlar. Al inicio de la emergencia sanitaria se adecuaron dos coliseos con más de 100 camas para la atención de pacientes con COVID-19. Estos no han sido utilizados, pero ahora se analizan todos los escenarios, puesto que el aumento de casos es preocupante. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Sarango, Plus Noticias.